Buenos días, señor presidente. Ánimo, ánimo. Bueno, pues como todos los jueves comenzamos con la información de delitos y sobre todo castigo a quienes cometen delitos en el plan de cero impunidad. Entonces, Ricardo Mejía va a exponer, eso es básicamente lo que tenemos y luego abrimos para preguntas y respuestas. Con su permiso, señor presidente, como cada jueves se presenta el informe cero impunidad, no hay crimen sin castigo, que es un reporte de las secretarías del Gabinete Federal en coordinación con las autoridades de los estados. Hubo 8 mil 218 detenidos en el periodo que se informa y se presentaron al Ministerio Público 7 mil 884 por delitos del Fuero Común y Federal. Informamos sobre la detención de Francisco Javier N., alias El Zule, que es señalado como presunto líder de la familia michoacana en la zona de Atizapán, Huehuetoca y Zumpango. Esta fue una detención realizada por la Fiscalía del Estado de México en coordinación con el Grupo Antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este sujeto fue detenido en portación de armas de uso prohibido y además tiene una orden de aprehensión por homicidio y se le imputan cuando menos el homicidio de siete personas. Es parte de la organización criminal Familia Michoacana, aquí aparecen en diversas fotos, en videos donde estos sujetos lo suben para hacerse propaganda criminal y también es parte de la estructura de Johnny N., alias El Pez, y José Alfredo N., alias El Fresa. Él fue escolta de estos dos sujetos y ya está detenido y vinculado al proceso. Siguiente. También informar de la detención de presuntos secuestradores y generadores de violencia en el estado de Zacateca, de Tlaxcala. Perdón, es un operativo realizado por la Procuraduría de Tlaxcala, la Coordinación de Antisecuestros, la Secretaría de la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia. Se logró la detención de Luis N., alias Don Grifo, del cártel de Sinaloa y también de Luis Octavio N., alias El Mompín. Se les acusa de los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo y desaparición forzada. Siguiente. También informar de la detención de una banda de presuntos extorsionadores que operaba desde las proximidades del penal de Santa Marta a Catitla. Esta fue una operación coordinada entre las fiscalías de Tamaulipas, la Ciudad de México, el Estado de México, en conjunto con la Coordinación Nacional Antisecuestros. Fueron detenidos mediante orden de aprehensión en el estado de Tamaulipas y fue una acción coordinada, como decimos, también con autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México. Son tres, femeninas y un masculino. Siguiente. Sobre el caso del homicidio del juez de control de Zacatecas, Roberto Elías Martínez, quien fuera asesinado en el municipio de Guadalupe el pasado 3 de diciembre. Informar que ya fueron detenidos dos de los coautores materiales, se trata de Leopoldo Ismael N. y José Julián N. y también se les ejecutó en reclusión esta orden de aprehensión contra los autores intelectuales. Se trata de dos hermanos, Marco Antonio N. y Fernando N., quienes los cuatro ya está pendiente su vinculación a proceso. Siguiente. Sobre el caso de desaparición forzada de la mexicano-inglesa Claudia Urruchurto, que es una investigación que realizó la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y la Coordinación Nacional Antisecuestros. Aquí se informó que hubo un fallo condenatorio contra diversas personas, entre ellos la alcaldesa de Nochistlán, Lisbeth N., la jueza condenó a estas cuatro personas al delito de desaparición forzada. Solamente estaba pendiente la audiencia de individualización de la sanción que se llevó a cabo el pasado día lunes 12 de diciembre. Sin embargo, en la audiencia se advirtió que la jueza pretendía que el Ministerio Público señalara pena para otro delito, no para el delito de desaparición forzada, sino para el delito de desaparición de personas. Aquí hay una diferencia sustantiva, porque en el delito de desaparición forzada, que es por el que se realiza la condena, la pena va de 40 a 60 años de prisión, en tanto que en el otro delito es de dos a siete años de prisión. Entonces, este caso lo exhibimos, porque es un caso que generó mucha indignación y además está aprobado ya y sentenciada las personas presuntas ya sentenciadas como responsable. Entonces, aquí el punto es que la jueza no vaya a cambiar el fallo que ella misma determinó. Sería un caso de impunidad y efectivamente no se recurriría si fuera el caso. Diferentes operaciones por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades locales, son los casos de diferentes operaciones en Jalisco, en Zocualco y en Tepetongo, Zacatecas y en Empalme, Sonora, donde se detuvo a diferentes agresores, se les obtuvieron armas largas, cartuchos, chalecos tácticos y vehículos. Siguiente. El caso de Opodepen, Sonora, donde hay un puesto de control, ahí se detuvo a dos personas y se les aseguró 6.3 kilogramos de fentanilo en 58 mil pastillas. En Nuevo Laredo, cinco personas detenidas con cinco armas largas. Siguiente. En Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, tres personas detenidas a quienes se les ejecutó orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. En Ocosocuautla, Chiapas, una persona detenida sin acreditar la legal posesión de un millón veinte mil pesos. Siguiente. En Palmar de Bravo, en cuatro cateos a inmuebles en el estado de Puebla, se detuvo a 15 personas, se aseguró armamento, droga, numerario, 39 vehículos y cuatro inmuebles, a quienes se les presume responsables del delito de robo de hidrocarburo, el llamado huachicol. Siguiente. Este es el aseguramiento por parte de la Secretaría de la Marina, informar también de diferentes operaciones. Hay un despliegue permanente en Colima y en el caso de Tecomán, se detuvo a dos personas con armas, granadas, envoltorios de droga y vehículos y ya fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. Siguiente. El caso de Guaymas, Sonora, una operación muy importante por parte de la Secretaría de la Marina, en coordinación con la Policía Municipal de Guaymas. Esto es parte del reforzamiento que el presidente instruyó para el caso de Sonora. Se detuvo a tres integrantes de la delincuencia organizada, se les aseguraron once armas, veinte cargadores, dos granadas y dos vehículos. Siguiente. También en Tamaulipas, como parte de las operaciones que realiza la semana, en funciones de guardia costera, en el municipio de Tamaulipas se aseguraron 30 mil litros de combustible no justificados en una embarcación, deteniendo los cinco elementos que los transportaba. Siguiente. En Veracruz, en Tuxpan, también se detuvo a un sujeto de nombre Ramón N., presunto jefe de plaza del grupo delictivo Fuerzas Especiales Grupo Sombra, se le detuvo y se rescató una mujer a quien tenía privada de la libertad y ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Siguiente. En total de las operaciones desplegadas por la Secretaría de la Marina, en lo que va del presente año, se han asegurado 27.2 toneladas de cocaína, es decir, 27 mil 299 kilogramos y también se han detenido 65 embarcaciones y se ha asegurado 83 mil 264 litros de combustible. Siguiente. Como vinculaciones relevantes, que es parte también del combate a la impunidad, aquí se informó de la detención de dos personas, un masculino y una femenina, quienes fueron imputados como responsables del delito de desaparición farsada cometida por particulares, agravado por la condición de embarazo de la persona y también por feminicidio. Como se recordará, a Rosa Isela Castro Vázquez se le desapareció, se le desapareció y aparte se les trajo el producto del vientre al menor, desafortunadamente se pudo rescatar y estas dos personas ya están vinculadas a proceso por desaparición forzada y por feminicidio en agravio de Rosa Isela. Siguiente. También hay sentencias relevantes, estas son varias de Veracruz, que es el trabajo de la Fiscalía de Veracruz y del Tribunal Superior de Justicia de aquella entidad. Son tres sentencias por secuestro, penalidades que van de 70 años de prisión en el caso de Daniel N. y José N., de 60 años en el caso de José Antonio N. y de 50 años en el caso de otras tres personas. Siguiente. También informar de una sentencia histórica en Sonora por parte del Tribunal Superior de Justicia, que fue aprobado por el Ministerio Público de Sonora. Se trata de Francisco Javier N., alias El Amá. Se le dictó sentencia por 215 años de prisión. Luego de que este sujeto lesionara a su pareja, atacara tiros y privado de la vida al tío de la mujer y durante su huida disparó y lesionó a otras tres personas y cometió otros homicidios. Por todos estos homicidios, dos, tentativa de feminicidio, tentativa de homicidio en contra de agentes policiales, se le decretó esa sentencia. Siguiente. También en sentencias de carácter federal, informar que la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada informó que obtuvo sentencia condenatoria de 47 años y seis meses de prisión en contra de Cervando G., alias La Tuta, por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Siguiente. También en el caso de Jesús M., alias El Chango, se obtuvo otra sentencia condenatoria por 45 años, también por delitos federales por parte de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Ambos sujetos, el chango y la tuta, eran parte de las organizaciones criminales Familia Michoacana y Caballeros Templarios. Siguiente. Como aquí se planteó la semana pasada y nos lo instruyó el presidente de la República, vamos a informar sobre cuál era la estructura en las áreas de seguridad pública durante los años del 2001 al 2012 y que esto se siguió extendiendo hasta el 2018. Esto es por parte de la estructura de Genaro García Luna. Esto es relevante porque el día de hoy hay audiencia en la Corte de Nueva York preparatoria previa al juicio que se empezará a desahogar en Estados Unidos contra esta persona, que arranca el día 9 de enero del próximo año y que se estima que va a durar dos meses por cargos de conspiración criminal, sobornos millonarios por parte de la organización Cártel de Sinaloa. Aquí esta foto es de la recién creada Agencia Federal de Investigación, la AFI, que estuvo en la PGR, esto fue en el año de 2001. Y aquí hay un grupo compacto que venía del Centro del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Este grupo se hacía llamar los Doce Apóstoles. Después, en 2006, llegan a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la cabeza Genaro García Luna, se hacen llamar los Siete Jinetes del Apocalipsis. Entre ellos está Luis Eduardo N., está el propio García Luna, Facundo N., Edgar Eusebio N., ya finado, que fue asesinado hace algunos años, Armando N. y Francisco N. como coordinador de Seguridad Regional, y después estuvo en diferentes funciones. Siguiente. Este grupo fue imputado por diferentes líderes criminales, acusados de ser parte de una red a quienes se les entregaban sobornos por parte del cártel de Sinaloa. En diferentes carpetas y juicios, diferentes líderes criminales los han imputado como haber recibido este tipo de sobornos multimillonarios. Es el caso de Edgar B., alias La Barbie, de Sergio Enrique, alias El Grande, de Gerardo N., alias El Indio, todos partes de la organización criminal del cártel de Sinaloa y del grupo también de Beltrán Leiva. En estos eventos se les ha imputado ser parte de una red de sobornos y varios de ellos están imputados y han sido señalados en diferentes juicios penales que se han llevado a cabo en Estados Unidos y también en nuestro país. Siguiente. Estos fueron los principales mandos en la época de García Luna, que tienen que ver con procesos penales o con carpetas de investigación. Hay otros elementos, pero ellos no tienen carpetas ni procesos penales, por eso no se les señala aquí. Pero era toda una estructura dedicada a la colusión criminal y esto fue muy importante porque todos estos mandos estaban en la Policía Federal. Por eso la determinación del presidente de la República de haber promovido la extinción de la Policía Federal y haber creado la Guardia Nacional era para limpiar de tajo toda esta red, porque tenía ramificaciones prácticamente en todas las áreas de seguridad regional, en algunas áreas de inteligencia y de investigación. Es el caso de García Luna, que además del juicio que va a enfrentar, tiene carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito y por haber permitido la introducción de armas, cartuchos y explosivos en la operación Rápido y Furioso y también está imputado por ejercicio indebido de atribuciones por contratos que hizo de centros federales de redactación social. Es el caso de Luis Edabardo N., quien está imputado en el caso de Rápido y Furioso, está vinculado a proceso por el delito de tortura y actualmente está en un penal de máxima seguridad. Él se le atribuía a ser el número dos en la estructura de Genaro García Luna, estuvo prácticamente en todas las áreas, fue titular de la División de Seguridad Regional, que era la que tenía todo el control de las coordinaciones estatales, el control de las áreas de aeropuertos, de fronteras. Estuvo también en la División de Investigación y fue parte del equipo de él cuando estuvo en la Agencia Federal de Investigaciones. Es el caso también de Facundo N., también implicado en Rápido y Furioso, incluso fue detenido mediante una orden de aprehensión que después la combatió mediante un juicio y también tiene otro tipo de imputaciones. Es el caso de Ramón Eduardo, también imputado por delito de tortura y está señalado en diversas carpetas de investigación, incluso en juicios que se llevan actualmente en el extranjero. Él estuvo en la División Antidrogas, en la División de Seguridad Regional y en el área de Inteligencia, de la que fue separado tras la fuga del Chapo Guzmán del Ceferezo del Altiplano en 2015. También como parte de esta estructura y de las ramificaciones que tuvo todo este grupo coludido con la delincuencia, está el caso de Tomás Cerón de Lucio, que estuvo en seguridad regional en la época de Luis Eduardo N., y también cuenta con diversas órdenes de aprehensión, entre ellas la desaparición forzada y tortura por el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Siguiente. En el caso de los feminicidios, hay 32 detenidos y 15 sentenciados en el periodo que se informa. Siguiente. 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 Informar también que en el caso de los periodistas que han sido asesinados durante el presente año, informar que se obtuvieron dos sentencias condenatorias en el caso del periodista Margarito Martínez. Son por 25 años de prisión en contra de Manuel N. N.I.O., alias El Uber y José N., alias El Hueso, los dos ya sentenciados como responsables del homicidio de Margarito. Y ellos son parte, siguiente, de 13 detenidos de la organización criminal que encabeza David N., alias El Cabo 20 y que tiene que ver con este evento criminal. Siguiente. En total, con estas dos sentencias se han obtenido cinco sentencias condenatorias. Siguiente. Las cinco en Baja California por el evento de Lourdes Maldonado, que fue asesinada el 23 de enero. Hay tres sentenciados ya. Y en el caso de Margarito Martínez, también de enero del presente año, hay dos sentenciados. Queremos destacar el trabajo de la Fiscalía de Baja California y el apoyo del Grupo Interinstitucional del Gobierno Federal y, desde luego, también a los jueces y Tribunal Superior de Justicia de Baja California. ¿Sería cuánto, presidente? La compañera de atrás, quienes con mucha honestidad, los que no han preguntado en 15 días. ¿Tú y tú? Pero sí has preguntado. No, pero 15 días. Ah, bueno, ahorita vamos, vamos para allá. Pero empezamos por acá. Gracias, buenos días. Valentina Peralta, de Ecos de Hoy. Presidente, usted ha dicho en incontables ocasiones que solamente siendo buenos se puede ser felices. La familia Parral-Rabadán, formada por cuatro integrantes, todos con estudios profesionales y posgrados logrados con esfuerzo, trabajo e ilusiones, son el ejemplo de personas honradas y buenas en todos los aspectos de su vida, pero no pueden ser felices. Lo eran hasta el 24 de abril del 2010, en que su hijo Jorge, empleado federal de Capufe, fue secuestrado por un comando armado en su lugar de trabajo en el puente fronterizo de Camargo, Tamaulipas, donde era el administrador. Solamente por solicitar a sus jefes medidas de seguridad para el personal, fue llevado por los delincuentes a un rancho en Nuevo León, donde dos días después entró el Ejército y, como dijo el entonces presidente panista Felipe Calderón, fue ejecutado extrajudicialmente como daño colateral. Y desaparecido por los gobernadores priistas Eugenio Hernández y Rodrigo Medina, al esconderlo en una fosa común bajo el registro de sicarios sin identidad, aunque en sus ropas portaba su credencial del INE y de empleado de Capufe. Casi un año después pudo ser encontrado y rescatado por sus padres Alicia y Jorge y por su hermana Jéssica. La familia Parral-Rabadán no ha recibido justicia, aunque se cuenta con los peritajes de balística que han logrado identificar el arma y el efectivo militar al que estaba asignada. Desde entonces, la tristeza, impotencia y dolor han cubierto sus vidas. Ellos perdieron a su hijo, a Jéssica le fue arrebatado su único hermano. Sabemos que no se debe señalar a toda una institución por las acciones de algunos de sus integrantes, pero en esa época, presidente, se instruía a las Fuerzas Armadas con la consigna general de no dejar testigos, cero transparencia, sin capacitación y supervisión, ocultamiento de la verdad y total impunidad. Este es el contexto, presidente, que antecede y rodea una nueva injusticia contra la misma familia, por lo que ahora ellos piden su ayuda, porque mediante corrupción e influyentismo le quieren quitar a Jéssica, a su pequeña hija Constanza. En el 17 volvió a surgir la posibilidad de felicidad para la familia Parral-Rabadán, con el nacimiento de su única nieta Constanza, que actualmente cuenta con cinco años de edad, hija de Jéssica, toda la familia está siendo víctima de diversas violencias ejercidas por el padre de la pequeña Constanza, Jesús Esteban Serrano Yañez, con el inexplicable apoyo de la jueza Catalina Salazar González, del juzgado séptimo de lo familiar de primera instancia en Morelos, quien ha ejercido desde su cargo gran cantidad de agresiones contra Jéssica y su pequeña hija Constanza y las repercusiones de salud en sus padres Alicia y Jorge, de 72 y 76 años de edad, porque la jueza ha llegado al extremo de encarcelar a Jéssica y multarla por decenas de miles de pesos y entregar informes falsos al juez noveno de distrito del 18º Circuito Judicial, Guillermo Correa Amaro, para propiciar que se ordene la ejecución de cambio de guarda y custodia a favor del padre de la niña, aunque Jéssica ya la tiene asignada de forma definitiva desde que el padre las abandonó hace más de tres años. Es importante decir que el agresor Jesús Esteban Serrano Yañez, de 45 años, nunca mostró apego ni atenciones paternales por su hija. Él se dice influyente durante el tiempo que cohabitó con Jéssica y su pequeña Constanza, nunca aportó nada para la manutención de la familia, por el contrario, fue mantenido por Jéssica, no trabaja ni ha trabajado, consume drogas, ha declarado que obtiene recursos de donaciones sin explicar el origen. Hay peritajes psicológicos que lo señalan como violento y peligroso. Incluso una de los peritos en psicología, Diana Torres Salinas, le inició una denuncia toda vez que terminando una audiencia judicial, el agresor la acechó y cuando la vio sola la amenazó violentamente porque su dictamen no le había sido resultado favorable. El agresor también cuenta con diversas denuncias por violencia familiar que inexplicablemente no han procedido ni han sido atendidas por las autoridades de Morelos, quienes aparentemente tienen la consigna de favorecer al agresor, quien en una de las obligadas convivencias supervisadas dentro de las instalaciones institucionales se llevó a su hija supuestamente a cambiarle el pañal fuera de la vista de las autoridades y la niña regresó llorando con moretones en la cadera y desde ese día tiene terror de estar con su padre. Aún ante diversos hechos similares documentados, incluso por la Comisión de Derechos Humanos Estatal, la jueza Catalina Salazar González ha obligado a la pequeña Constanza, a la fuerza y en medio de llanto y angustia a convivir con su padre. Presidente, este es un caso de injusticia que se replica por el sistema, que deja de proceder conforme a la perspectiva de género, sin identificar la gravedad que representa la violencia vicaria y el inminente peligro que representa para las niñas y niños. Se ha procedido sin respetar el interés superior de la niñez, que señala que todas las decisiones que se tomen deben estar orientadas a su bienestar y pleno ejercicio de sus derechos, que implica el respeto para que continúen con una vida emocionalmente sana de acuerdo con su edad, aunado a que la Ley General de Víctimas señala que todas las personas en condición de víctimas deben recibir un trato diferenciado por todas las instituciones públicas y privadas. Presidente, a la familia Parral Rabadán ya le debe mucho el Estado mexicano. A su hijo Jorge Antonio le incumplió el Estado en su derecho a la seguridad, a la vida, a la justicia, a la verdad, siendo asesinado a la edad de 38 años, mientras cumplía su deber como servidor público federal. Lo menos que puede hacer hoy el Estado es garantizar que a la familia Parral Rabadán no se le vuelva a cometer una nueva infamia. Lo que la familia Parral Rabadán le solicita es que en esta llamada de auxilio les acompañe la secretaria Rosa Isela Rodríguez, que el Poder Judicial detenga cualquier agresión en su contra y, en cambio, se revise exhaustivamente la situación y derechos de la pequeña Constanza con base en la verdad y hechos ciertos en beneficio de la niña y de la familia Parral, que ya merecen recuperar un poco de su paz arrebatada, quienes aún siendo buenos todavía no pueden ser felices. La pregunta es esa. Pues, si te parece que los familiares busquen desde hoy a la secretaria de Seguridad Pública, a Rosa Isela Rodríguez, ¿y ella va a atenderlos? Gracias, presidente. La segunda pregunta tiene que ver con otro caso. En este caso, nosotros le preguntamos sobre la justicia selectiva hacia la gente del pueblo, a las personas comunes, ya que hay muchos ejemplos de sesgos inexplicables en los procedimientos ministeriales. Por ejemplo, en el sensible caso de Abner, el alumno del Colegio Williams, que falleció y derivado de ello, hay dos profesores encarcelados imputados, primero, por el delito de homicidio doloso por el que se les cumplimentó una orden de aprehensión. Hace más de un mes que hemos investigado y entrevistado a decenas de integrantes de la comunidad escolar, servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia, peritos, policías de investigación e incluso jueces para conocer su postura. La mayoría coinciden en que no hay elementos como para que estén en la cárcel, inclusive en la audiencia del pasado 18 de noviembre, en que se reclasificó el delito a homicidio culposo y aún así no se les permitió continuar el proceso en libertad. Muy por el contrario, integrantes de la comunidad escolar señalan que hay evidencia de acciones que indican la intención o consigna de no dejarlo salir, como el hecho de que el Ministerio Público señala que la profesora Ana no acudió a diversos citatorios mismos que nunca se notificaron. Incluso la Policía de Investigación nos confirmó que es una práctica común que cuando se quiere cuadrar la prisión justificada, entonces se trata de armar una idea de que la persona imputada tiene intenciones de evadirse de la justicia y entre las prácticas para orientar la impresión del juez se acude al domicilio del futuro imputado y se aparenta que se toca, se pega el citatorio en la puerta, se toma fotografía y enseguida se retira el oficio y nunca se enteran en la casa que alguien acudió. Sin embargo, ni siquiera eso sucedió. Hay cámaras en el domicilio donde se revela que nadie acudió en el día y el horario que señalan. Incluso en estos mismos horarios se comprueba que la profesora estaba siendo entrevistada por personal de la SEP dentro del colegio. Hay muchas irregularidades en este caso, ya que se les imputa de homicidio cuando hay reportes médicos que señalan que el niño salió con vida del colegio, tan es así que lo trasladó a una ambulancia cuyo protocolo señala que solamente pueden trasladar a hospitales a personas con vida. Además, se autorizó la cremación cuando en los casos en que se presume un delito y se encuentra en curso la investigación está prohibida. Aunado a lo anterior, está la conferencia de prensa que el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, lanza frases que los entrevistados consideran tendenciosas, refiriéndose a la profesora Ana como que no le permitió salir de la alberca, cuando la realidad es que el niño realizaba su rutina de instrucción de nado o que la atención de la maestra no estaba en supervisar al menor que ella se encontraba en el agua, sin decir que había al menos otros cinco o seis niños dentro del agua en el mismo carril de 25 metros de largo y tenía que atender a todos y a quienes la profesora también estaba dando indicaciones. Los padres entregaron una constancia médica donde señalaban que su hijo tenía padecimientos cardíacos, pero que autorizaban la práctica de natación. Incluso el padre declara en un programa de televisión que su hijo sabía nadar perfectamente desde años atrás y otro familiar refiere que el niño nadaba en alberca de más de dos metros de profundidad hasta por cinco horas. También familias entrevistadas señalan que los padres podían mediante solicitud acudir a las clases de sus hijos, sobre todo cuando estos tenían alguna condición médica vulnerable, agregando que a los profesores detenidos nunca se les comunicó que el niño tuviera alguna enfermedad cardíaca. Las familias entrevistadas no entienden de dónde pudiera proceder este aparente dolo con el que se está actuando contra una maestra de casi 60 años de edad que ha trabajado toda su vida, tiene casi 40 años de ser instructora en la alberca olímpica y 28 en el colegio William, sin ningún incidente y que trabaja de siete a cinco de la tarde y de seis a nueve de la noche, una profesora a la que le han escrito más de cien cartas de solidaridad y apoyo incondicional a alumnos y padres de familia. La pregunta es por qué. Es un chivo expiatorio de las autoridades para mostrar una aparente aplicación inflexible de la ley que satisfaga el dolor familiar y social. Intentando responder es que investigamos en fuentes abiertas y encontramos un personaje que habla en nombre de la familia de Abner, que ha sido nombrado su abogado defensor y que se ostenta como el abogado del obradorismo, que muestra en sus redes sociales fotografías en compañía de Américo Villarreal, de Laida Sansores, sentado en el podio del Tercer Congreso Nacional de Morena, que señala también que encabezó la Comisión de Abogados del CEN de Morena y como integrante del equipo de coordinación política de Morena y que en su tuit personal dice, nuestra familia no descansará hasta encontrar responsables de esta tragedia, nuestra familia continuará hasta las últimas consecuencias. Aunque hay documentos de 2018 donde se presenta como representante del PRI, hoy parece ser morenista. Como usted ha dicho, no se puede señalar a todo un grupo por la conducta de alguno de sus integrantes. Sin embargo, este personaje de nombre José Juan Arellano Minero, además de toda esta participación en Morena que difunde en sus redes sociales, es también ahora uno de los diez abogados de la familia y es por este contexto que cientos de familias de la comunidad escolar del Colegio Williams tienen el temor de que mediante relaciones personales de este abogado del obradorismo, como él se hace llamar, se pretenda traficar con influencias y cergar la investigación ministerial para sacrificar a la profesora Ana como chivo expiatorio de un lamentable suceso en el que ella solamente hacía su trabajo, como lo ha hecho con miles de alumnos en casi 40 años de esfuerzo y comprometido y responsable, como lo señalan sus mismos alumnos en las decenas de cartas que le han escrito. La profesora Ana y sus familiares dicen confiar en la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y en la fiscal general, Ernestina Godoy. Sin embargo, desconocen si algunos de sus subalternos podrían mantener relación con este abogado o alguien más y está realizando acciones fuera de la ley o con algún sesgo contra la verdad y los derechos de los profesores detenidos. ¿Es posible, presidente, que nuevamente la secretaria Rosa Isela Rodríguez pueda conocer los procedimientos que se han realizado en este caso para que todo se realice conforme a derecho y la justicia sea una realidad sin sesgos ni influyentismo ni chivos expiatorios para ganar reflectores y fama de algunos abogados? Sí, también que lo trate Rosa Isela y le tenemos toda la confianza a Ernestina Godoy, que es la fiscal procuradora de justicia en la Ciudad de México y ellos lo ven. Ya cambiaron las cosas, está bien que se hagan estos planteamientos porque todos tienen derecho a expresarse, a manifestarse, a exigir justicia, pero las autoridades en general están actuando con rectitud. Sí, la familia sí lo piensa. La señora Ernestina Godoy es ejemplar, es una mujer íntegra, honesta, recta, sensible. La familia sí lo piensa y así lo manifiesta en las entrevistas que le he hecho, solamente que como en todas las instituciones, y usted mismo lo ha dicho, hay personas que continúan en los cargos desde años atrás y tienen ciertas prácticas que pueden estar en contra de lo que se está haciendo. Hay estos mecanismos de expresión, de libre manifestación de ideas, son audiencias públicas, están escuchando a todo el mundo o viendo, y también los servidores públicos. Claro, la familia lo que solicita es poderse reunir justamente con la fiscal general de la ley Ernestina Godoy y exponerle las circunstancias y que la justicia proceda como tenga que proceder. Yo estoy seguro que va a escucharnos sin problema. Perfecto. Y va a explicarles cuál fue el procedimiento que siguieron y todas las instancias que hay para que concluyan estos procesos. Por último, presidente, le vamos a preguntar acerca de un tema que casi nadie se atreve a señalar públicamente, relacionado con lo que sucede en distintos espacios de incidencia de la llamada sociedad civil. Y quienes exponen esta información siempre pagan un costo, pero con la convicción de que la sociedad tiene derecho a conocer todo lo que sucede y que hay que limpiar para abrir, le exponemos lo siguiente. Presidente, usted se ha referido reiteradamente a los intereses que están detrás de muchos que se autodenominan defensores de derechos humanos. Sin embargo, presidente, este es un terreno ciudadano en donde ninguna autoridad se puede meter y solamente queda la opción de denunciar públicamente sus prácticas cuestionables. Sin embargo, hay otros espacios de participación aparentemente ciudadana que sí cruzan los territorios institucionales, que incluyen manejo de recursos públicos por parte de grupos de sociedad civil mediante maquinaciones que no están tan a la vista, pero que cada vez más frecuentemente son utilizados para sacar beneficios por la puerta de atrás de las instituciones públicas. Y en estos espacios se urge poner orden mediante la actualización de las normas, como la Ley General de Prevención y Protección Ante Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, nos referimos… Esta ley que está construyéndose, la señaló el subsecretario Encinas hace unas reuniones aquí mismo, nos referimos a varios de los integrantes de distintos órganos ciudadanos contemplados en leyes llamadas Consejos Ciudadanos o Consejos Consultivos. Sabemos que para mantener el equilibrio democrático y la transparencia en la mayoría de los casos, sus integrantes son seleccionados por el Poder Legislativo mediante convocatoria pública y entrevistas públicas, incluso televisadas y en tiempo real. Son cargos honoríficos que no reciben sueldo ni pago en especie, aunque su naturaleza es de coordinación ciudadana, en los hechos son personas civiles que ocupan cargos mediante los que realizan funciones públicas, porque determinan el uso de recursos públicos e inciden en la vida pública de la población mediante sus facultades tienen acceso a información confidencial de personas e instituciones, tienen voz y voto en temas y destino de los recursos públicos que es dinero del pueblo y que impactan en la vida de personas en particular y en la sociedad en general. Teóricamente, su función está directamente enfocada en que bajo los ojos ciudadanos las autoridades cumplan con sus obligaciones, rindan cuentas y que se construyan mejores políticas públicas, así tener instituciones fuertes que realmente sirvan. Pero paradójicamente estos órganos ciudadanos no rinden cuentas a nadie, no transparentan sus procedimientos, no informan de sus acciones, ni siquiera reportan a quienes se integran y presiden los sistemas o mecanismos de los que forman parte, no informan con transparencia a la sociedad que dicen representar, aunado a que por ley cuentan con importantes facultades que sirven para construir o destruir, incluso para presionar autoridades a cambio de privilegios. Muchas autoridades evitan confrontarse con ellos porque temen que les inicien recursos de quejas o denuncias ante los órganos internos de control o ante las comisiones de derechos humanos y entonces les dejan hacer y deshacer a su antojo, creando así grupos de poder alternos dentro del corazón de las instituciones, donde fungen como coyotes y ejercen abiertamente el influyentismo y el tráfico de influencias en beneficio personal y de grupo, frecuentemente para impulsar los casos de sus propios despachos de abogados. Con la intención de garantizar principios de independencia y autonomía a estos órganos ciudadanos en la ley, se les ha dejado una manga tan ancha que las personas o grupos oportunistas de mercaderes de los derechos humanos que insertan en ellos a personas que usan las facultades que la ley les confiere para su beneficio sin medida ni supervisión. Dicen, presidente, que en casa del Herrero, hasta donde palo. Actualmente, dentro de la misma CEGOC, el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas ni siquiera es elegido mediante convocatoria pública del Poder Legislativo, sino que ellos mismos son juez y parte, porque en el gobierno del expresidente Calderón se les facultó a que sus integrantes sean elegidos por ellos mismos por cuatro años y que se puedan reelegir por otros cuatro, y por eso actualmente algunos que fueron nombrados durante estos sexenios anteriores, algunos por ser recomendados por personajes conservadores, defensores de peluche, como el actual senador sin partido de largo apellido, es que ya tienen en estos cargos ocho años o más, periodos que se desconocen con certeza, ya que se niegan a informar cuando entraron y así permanecen tomando y ejerciendo atribuciones excesivas que no solamente se usan para privilegiar a sus amigos o grupos afines, facilitando su incorporación al mecanismo y autorizándoles medidas millonarias, sino que además tienen acceso a la información que se encuentra en los expedientes de las personas beneficiarias y es fácilmente difundida por algunos de ellos fuera del mecanismo, vulnerando así la seguridad de las personas a las que el mecanismo pretende proteger, pero que poco pueden hacer contra estos abusos de poder. Este pasado 30 de octubre, después de dos años de retraso injustificado, se cerró la convocatoria para elegir a algunos integrantes de este consejo consultivo, aunque la convocatoria le emitió el mecanismo, quienes exclusivamente seleccionarán a los nuevos integrantes son los mismos integrantes del actual consejo, sin que se conozcan los criterios que emplearán para elegir a los perfiles, actúan como las monarquías que van heredando el título a sus descendientes, cortesanos de la misma mata. Aunque actualmente hay algunos integrantes éticos y honestos, no son la mayoría y sus voces son acalladas por los intereses creados. Algunas personas beneficiarias han tenido que solicitar por escrito que no se permite el acceso del consejo consultivo a la información de sus expedientes. Con estos ejemplos le preguntamos si usted está de acuerdo en que en las leyes se establezca con claridad que todos los órganos ciudadanos que en las dinámicas institucionales tengan voto para determinar el destino de los recursos públicos, estén obligados por ley a la transparencia y permanente rendición de cuentas, siempre bajo principios democráticos, siendo seleccionados sus integrantes por convocatoria pública y procedimiento abierto del Poder Legislativo, nunca más siendo jueces y parte, eliminando antidemocráticas prácticas de conclave. Le preguntamos si está de acuerdo en impulsar los cambios a las leyes respectivas y en las nuevas leyes como esta que señaló el subsecretario Encinas para puntualizar con claridad y transparencia las facultades de estos órganos ciudadanos y qué opina de esta situación. Pues yo apoyo a Alejandro Encinas en todo lo que está llevando a cabo para la defensa de los derechos humanos y también para resolver sobre estos organismos que de verdad ayuden a proteger a los periodistas, a los luchadores sociales, porque se crearon muchos de estos organismos para simular de que se atendían los graves y grandes problemas nacionales. se fueron creando, ya lo hemos dicho varias veces, no sólo en México, en el mundo, durante todo el periodo neoliberal, se fueron creando organismos supuestamente autónomos de la sociedad civil para todos, empezando por la actitud de la ONU que tiene un sinnúmero de estos organismos que no ayudan en nada, son aparatos onerosos, costosísimos para todo, desde la defensa del medio ambiente hasta la defensa de los derechos humanos, estamos pasando por la lucha contra el racismo, contra la discriminación, pero son aparatos burocráticos que se fueron creando con las llamadas nuevas políticas públicas, ya lo he dicho varias veces, para que volteáramos a ver hacia eso, con todo un lenguaje nuevo, poco entendible por el pueblo y que no nos ocupáramos de lo fundamental, que no miráramos de que estaban saqueando a nuestros países en beneficio de una minoría rapaz. y se crearon todas estas nuevas políticas públicas. Siempre he dicho que en México el principal problema desde hace siglos ha sido el de la corrupción y cuando más corrupción ha habido en toda la historia fue en el periodo neoliberal en los 36 años del llamado neoliberalismo o neoporfirismo y no se tocó el tema. Es más, ni siquiera era delito grave la corrupción, porque Salinas modificó el Código Penal y quitó a la corrupción como delito grave. Sin embargo, se crearon organismos para supuestamente combatir la corrupción. Como el de la transparencia, todo esto promovido por la llamada sociedad civil y todos estos organismos supuestamente autónomos vinculados al conservadurismo, a las minorías. hasta los de derechos humanos. O más ellos. Una gran farsa y vivían del presupuesto público, del dinero del pueblo. Imagínense cuánto se llevaban las organizaciones sociales del presupuesto durante el periodo neoliberal. Miles de millones. Las organizaciones campesinas independientes, independientes entre comillas, las organizaciones de la llamada sociedad civil, las organizaciones supuestamente no gubernamentales. fundamentales. Todavía en el caso de la política en Estados Unidos, cuando les hablamos, les insistimos que hay que apoyar a los países de Centroamérica para que la gente no se vea en la necesidad de emigrar, tienen dos mecanismos de respuestas. Uno es entregarles apoyos a organizaciones de la llamada sociedad civil que nunca llegan a los beneficiarios. Es dinero que se queda en estos aparatos supuestamente independientes. Y el otro mecanismo con el que supuestamente quieren resolver el problema es de que lleguen empresas extranjeras a invertir y que esto va a generar empleos y ya va a cambiar las cosas. Pero bueno, lo que está sucediendo en México es distinto y se están llevando a cabo estos cambios. No les gusta mucho a los que vivían al amparo de estas políticas de simulación. Pero pues ahí vamos poco a poco y el hecho de que Alejandro Encinas esté a cargo de estos programas pues es una garantía. Por ejemplo, hay una organización de defensa a los periodistas completamente conservadora, completamente reaccionaria. No actúan con independencia real, con profesionalismo. No. Y así muchas organizaciones supuestamente independientes. Sí, presidente. Por eso, Alejandro Encinas. seguir con Encinas buscando que se democraticen todos estos procedimientos y que se vayan protegiendo realmente a los que necesitan. Sí, justamente de lo que usted está diciendo de Alejandro Encinas, el pasado 27 de octubre él señaló sobre la nueva Ley General de Prevención y Protección ante agravios a periodistas y defensores de derechos humanos. Actualmente esta iniciativa ya está muy avanzada porque se está redactando con la participación directa de periodistas y defensores de todo el país durante al menos 15 foros realizados este año por la Secretaría de Gobernación en distintas entidades federativas. Varios camaradas de los aquí presentes hemos asistido y opinado respecto de la necesaria exigencia de colocar procedimientos más democráticos y transparentes y la erradicación de los vicios que se heredaron de administraciones pasadas. Es necesario contar con esta ley porque los riesgos que enfrentamos periodistas y defensores son mayormente producto de maquinarias violentas que continúan operando para silenciarnos desde grupos de poder que sienten afectados sus intereses. Es indispensable una ley general porque en ella se establecen con claridad las facultades competencias y concurrencias de los tres niveles de gobierno mediante participación integral y equitativa. Eleva jurídicamente el nivel de prevención y protección que garantiza realmente los derechos a defender derechos humanos y a informar con libertad. Actualmente sólo contamos con una ley federal expedida por el expresidente Calderón que mediante su mecanismo de protección emite resoluciones pero éstas sólo son vinculantes para las autoridades federales, no así para los estados y municipios que es donde realmente suceden las agresiones. También por no tener una ley general se carece de un sistema nacional de prevención y protección integrado por diversas instituciones federales y locales que de existir acordarían políticas públicas en todo el territorio nacional derivadas de los acuerdos propios de un sistema nacional. Presidente, para que esta ley sea realidad se requiere dar el primer paso con el impulso de la presidencia de la República. El subsecretario Encinas necesita directamente la ayuda así específica porque esta iniciativa está desde hace ocho meses dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz de Morena y sobre la que diputados de diversas filiaciones políticas ya se han pronunciado a favor. Si durante el siguiente periodo legislativo el diputado Robledo la sube al pleno y se aprueba, se envía a la Cámara de Senadores y se aprueba, se lograría que se faculte al Congreso para que pueda expedir una ley general y siendo más de 20 entidades federativas de extracción morenista se contaría en el siguiente periodo legislativo con el porcentaje necesario para aprobar la reforma constitucional aunque seguramente las 32 entidades se pronunciarían a favor ya que esta ley general es una herramienta que hace falta a todos los gobiernos y será de gran utilidad para México. Así, mientras inicia el siguiente periodo legislativo en abril del 23 se puede continuar con el proceso de redacción de la ley atendiendo más opiniones de más periodistas y defensores por lo que a mediados del 23 ya se podría presentar y publicar la nueva ley general de prevención y protección ante agravios a periodistas y defensores de derechos humanos e iniciar su implementación y aplicación para generar una nueva etapa de atención con estructura nacional para cumplir con mayor eficacia la prevención y protección. ¿Usted está de acuerdo en que la Presidencia de la República impulse lo necesario para que esta nueva ley que ha propuesto en diversas ocasiones el subsecretario Encinas sea realidad durante el siguiente semestre, presidente? Yo apoyo a Alejandro Encinas, es cuestión de que él retome este asunto y va a contar con todo nuestro apoyo, como siempre. ¿Quién sigue? Buenos días, señor presidente. Berenice Telles del Diario Nacional Uno Más Uno y Diario Amanecer Estado de México. Bueno, mi pregunta tiene que ver con… el próximo año se ha comprometido usted con su gobierno a que se van a entregar varios proyectos, megaproyectos emblemáticos y que además históricos para México. Mi pregunta tiene que ver si se requiere mano de obra, se va a requerir gran cantidad de mano de obra calificada para estos megaproyectos, corredores industriales y demás. ¿Existe en su gobierno algún planteamiento de capacitación, de educación? Usted mismo ha reconocido aquí que hay un déficit de profesionales, de profesionistas en muchas áreas e incluso ha llamado a los jóvenes que quieran dedicarse a la política que lo hagan con honestidad, pero también hay otras profesiones como ingenierías, arquitectos, doctores, etcétera, que se requieren para este país que creo que está en su mente presidente y que además ha impulsado con estos proyectos. y cuál sería el mensaje que le daría en estos momentos a los jóvenes en este sentido, con este planteamiento que se espera para nuestro país. Bueno, pues que México es un país con mucho futuro, con porvenir. Afortunadamente estamos pasando por un buen momento, a pesar de que se precipitó la crisis económica, ya venía mal la política económica neoliberal, ya estaba como se diría coloquialmente tocada, sentida, no funcionaba y se precipitó la crisis con la pandemia y luego con la guerra. Sin embargo, nuestro país está saliendo adelante y tenemos muchas esperanzas fundadas de que hacia adelante vamos a tener más crecimiento económico, empleos, bienestar. y lo más importante, vamos a tener una sociedad mejor, más igualitaria, más fraterna, sin corrupción, sin impunidad. Entonces, el mensaje a los jóvenes es que no hay motivos para entristecerse, para la apatía y mucho menos, mucho menos para la frustración. cuando nosotros estudiamos, cuando éramos jóvenes, nos tocó un momento de esplendor. el país era una fábrica de sueños, venir aquí a estudiar a la Ciudad de México, era venir a buscar la superación, había movilidad social, se podía ascender en la escala social con el estudio, con el trabajo. Todo eso se fue perdiendo con el periodo neoliberal, fue como entrar en un túnel, pero estamos saliendo y ya no sólo se ve la lucecita, sino hay mucha claridad hacia adelante. Entonces, hay posibilidades de salir adelante, se están formando muchos jóvenes porque durante mucho tiempo, por ejemplo, no hubo inversión pública, es decir, no se hacían obras públicas, lo más que se hacían eran hospitales, además con mecanismos de asociación con particulares, que les llamaban asociación públicas privadas, los famosos APPs, o concesiones para hacer autopistas de paga. Hay lugares en donde transitar cuesta muchísimo porque hay que estar pagando, son como receptorías de renta, las casetas, todo era pura concesión, no había inversión pública y muchos hospitales era para justificar que se estaban haciendo cosas y justificar la corrupción porque entregaban sobornos, ahora no, se están haciendo presas, se están haciendo canales de riego, se están haciendo acueductos, se están haciendo carreteras, se están haciendo trenes, imagínense, vamos a entregar dos mil kilómetros de vías para el ferrocarril de pasajeros, dos mil kilómetros de vías, nuevas, nuevas y como mil quinientas rehabilitadas, también para trenes de carga y de pasajeros. Vamos a entregar sistemas de riego para cien mil hectáreas. Vamos a entregar acueductos para resolver problemas de falta de agua en la laguna, en Sinaloa, por ejemplo, se construyó una presa en Sinaloa, Picacho, pero en el municipio donde está la presa, que es Concordia, no hay agua y ahí se está haciendo un acueducto. Lo que estamos haciendo conjuntamente con el gobierno de Nuevo León, el acueducto, el cuchillo 2, para que no vuelva a escasear el agua en Monterrey, en la zona conurbada, lo que estamos haciendo para llevar agua a Guadalajara, resolver el problema de la presa El Zapotillo que llevaba 10 años porque sin consultar a la gente empezaron a construir una presa que iba a inundar tres pueblos de los altos de Jalisco, una lucha de la gente. Bueno, pues, se buscó una solución técnica, una cortina no de 120 metros, sino de 80, con túneles, con ventanas para que no se inunden los pueblos y al mismo tiempo esa obra se aproveche porque iba a quedar tirada con todo lo que ya se había invertido, pues, ya está en construcción y se están también tendiendo tubos para un acueducto hacia otras dos presas en Jalisco y todo esto va a significar más agua para Guadalajara, el agua para los pueblos yaquis, imagínense. Lo mismo, el general Cárdenas dota de tierra para los pueblos yaquis y los dota de agua y va pasando el tiempo y les van quitando la tierra y les van quitando el agua. por primera vez haber un distrito de riego para los pueblos yaquis, por primera vez se les acaban de restituir 30 mil hectáreas a los pueblos yaquis. Justicia y muchas otras cosas. Claro, esto molesta mucho a los conservadores. Ayer, antier, unos supuestos expertos, todos vinculados a la oligarquía, no como los potentados, como los adinerados, sino como los achichincres de los chipocludos, hablando en Reforma ocho columnas en ese pasquín inmundo de que la refinería de Dos Bocas va a empezar a producir en 2027, según estos expertos. No se minen, o sea, no le tienen ni tantito respeto a sus lectores, a sus seguidores, como por años los manipularon, como quisieron, piensan que pueden seguir haciendo lo mismo. Además, esa es su naturaleza de estos empresarios del periodismo. Siempre me acuerdo de la fábula, del cuento aquel de El sapo y el alacrán, de que había una inundación y estaba creciendo. La inundación se estaba llenando de agua todo y se iba a ahogar el sapo. No, se iba a ahogar el alacrán, exactamente, se iba a ahogar el alacrán y le dice al sapito no seas así, no seas malo, sálvame, llévame. Tú que nadas, llévame a lo alto. y le dice el sapito es que me vas a hacer daño, me vas a picar. No, 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 sálvame, ayúdame, no me dejes. Entonces, el sapito buen agente dice bueno, súbete, ya, se subió y nadó el sapo y ya lo dejó en la parte alta. Pero antes de que se bajara, dice bueno, pues ya te ayudé. Sí, dice, ya me ayudaste. Y le mete el aguijón. Es el sapito, ¿no? Oye, ¿cómo me vas a hacer esto si te estoy salvando? Esa es mi naturaleza. ¿Qué es la naturaleza de algunos? Increíble, pues. Digo, no son tan así, pero están acostumbrados a hacer ese periodismo que difama, calumnioso, manipulador. y es en México y es en casi todo el mundo. Por eso se llegó a decir el cuarto poder, pero no. en México era el primero o el segundo poder, porque los medios tenían más poder que el judicial, más poder que el legislativo. si acaso en los momentos de más fortaleza les ganaba el ejecutivo, pues llegamos a que los medios ponían a los gobernantes fíjense lo que estamos viviendo ahora. Es algo excepcional, nunca se había visto, pero no sólo es una cuestión de este siglo o del siglo pasado, es de mucho tiempo atrás que no se veía. Acuérdense de la carta esta que le envía Alemán, que siempre Alamán, Lucas Alamán, que era el asesor del conservadurismo, el ideólogo del conservadurismo en el siglo XIX, que le envía a Santana. En ese entonces Lucas Alamán le dice a Santana ven, regresa, venga, regrese, no hay problema. Después de que Santana había causado gran daño al país, por culpa de él nos habían invadido y nos habían quitado más de la mitad del territorio y ya había estado en diez ocasiones como presidente de México y lo van a buscar al exilio y lo convence Lucas Alamán y le dice vengase, vengase, le necesitamos. Y es una frase muy buena, en la carta le dice no tenga ninguna preocupación, nosotros manejamos la opinión general porque somos los dueños o tenemos mucha influencia en los principales periódicos del país, esto como en mil ochocientos cincuenta y dos, cincuenta y tres. y en efecto, mucho antes, desde luego, de Goebbels que sostenía que una mentira repetida muchas veces se podía convertir en verdad principal propagandista de Hitler, pero Lucas Alamán que era además muy inteligente de los conservadores, de los más inteligentes, ahora que se cumplen, se cumplieron doscientos años de la relación diplomática México-Estados Unidos y que había un personaje también muy inteligente, Poincén, que enviaron de Estados Unidos que era como el ministro plenipotenciario de Estados Unidos en México y que fue el que creó las logias, él impulsando la logia yorkina y a esa logia pertenecía Guadalupe Victoria, el primer presidente de México y Vicente Guerrero, pero la logia que eran como partidos conservadora, era la escocesa y ahí estaba Lucas Alamán. Entonces, desde entonces se tenía esta creencia bien fundada del poder de los medios. Yo recuerdo que un embajador experimentado de América Latina me dijo no olvide Andrés Manuel, usted puede ganar sin los medios, pero no contra los medios. entonces eran muy poderosos, Porfirio Díaz se consolida como dictador porque controlaba los medios y además pues había mano dura, no se podía hacer periodismo libre, a los independientes los mantenía en la cárcel, los hermanos Flores Magón tuvieron que irse a hacer el periodismo independiente en Estados Unidos, los que se quedaron como Luis Cabrera del Hijo del Aguisote, Filomeno Mata del Diario del Hogar, y entraban y salían de la cárcel de Belén y muchos asesinados, ley fuga. Sin embargo, tenía el apoyo de un gran periódico que fue el que inicia el periodismo moderno en México, se llamaba el imparcial, que llegó a tirar 120, 130 mil ejemplares diarios, un fenómeno, y de escritores, conservadores, muy inteligentes, nada que ver con los intelectuales orgánicos orgánicos de ahora, que sí eran mucho, muy inteligentes, como lo fueron los mejores periodistas en la época de la República Restaurada, la época de Zarco, de Guillermo Prieto, de Zamacona, gente muy buena en el periodismo. Entonces, después de Porfirio, la prensa de lo peor con Madero, lo peor, los ataques a Madero, luego alineados a Huerta, hasta Díaz Mirón, que por cierto se convirtió en director del imparcial y una vez llega Huerta a visitar el periódico y escribe una crónica de Azmirón, el gran poeta de otros tiempos, ya completamente sometido, arrastrado y ya mal poeta, mal escritor, porque cuando la gente se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento, esa crónica que dejó Huerta al venir al periódico una estela perfumada de esperanza, el rastreadismo completo. Y luego, pues ya puro periodismo oficial o oficioso. es hasta ahora que hay, así como existe una prensa vendida, alquilada, falsaria, muy corrupta, así también está surgiendo un movimiento periodístico nuevo de gente muy inteligente que está escribiendo tanto en prensa escrita como en redes. Muy buenos, mucho, mucho, muy buenos. Y yo espero que esto salga adelante. Es una reflexión un poco larga, pero aprovechando. Y si me permite dos planteamientos más, pues son principalmente mensajes, son dos familias diferentes. En el primer caso, le voy a leer el mensaje, es el señor Felipe Figueroa, quien le pide hacerle extensiva esta solicitud. Hace más de dos años le fabricaron un delito de secuestro a su hijo Víctor, que estuvo en el lugar y en el momento menos indicado y fue víctima de agresiones y torturas por partes de agentes de la policía ministerial, esto en el estado de Guerrero. Es un caso como otro que le voy a plantear después, que es parecido donde hay fabricación de delitos. El padre de este joven dice, bueno, pues que en la declaración no hay una gota de verdad y de lo que lo están culpando y un océano de mentiras, por lo que le solicitan su amable intervención, presidente, para que declare un testigo que ha sido amenazado de muerte y se revise su situación jurídica para que pueda lograr su libertad. El padre de la persona que se encuentra presa le envía un disco con tres canciones que compuso para usted y su familia. Este es el caso de este joven. El otro también es un joven ingeniero que también se le fabricaron delitos por cuestiones de temor. Me pidió que no revelara su nombre ni el de su familia, sin embargo, pues su familia es gente buena, es una profesora que también le está pidiendo su intervención ante el Consejo de la Judicatura para que se le proporcione la pericial del protocolo de Estambul, porque ya han solicitado esto, pero se le ha negado por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La tortura no fue realizada por la policía del Estado, fue por policía privada quienes solicitaron esta, quienes armaron el expediente, pues es gente de mucho dinero vinculada con temas de bitcoins, es un tema complejo y tengo el expediente, me pidió que no revelara su identidad, pero sí estas, ambas familias le piden su intervención para estos casos. Bueno, sí, en los dos casos, aun cuando en el segundo ya no haya visto derechos humanos, de todas formas, que sean encinas, tú consigues con Jesús la comunicación con encinas y él los va a recibir de mi parte, a las familias. Muy bien, ¿quién sigue? Vamos a seguir. Buenos días, presidente. Norma Ramírez del diario… Tengo tiempo ahorita. Digo, a ver. Buenos días, presidente. Norma Ramírez del diario del Istmo y del periódico Imagen del Golfo de Veracruz. Mi primera pregunta es ¿usted qué opina, qué opinión le merece que el senador Ricardo Monreal votó en contra de la reforma electoral que usted propuso? ¿Esto merece su salida del partido de Morena? No, no, nada de purgas, por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas. no, 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 tenemos una ventaja, una dicha enorme, tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar. no hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente diría que ninguna instancia de disciplina de un partido decida sobre el comportamiento de un militante, de un ciudadano, porque existe un tribunal popular, ya la gente está más que consciente. yo lamento que no se quiera aceptar esta nueva realidad y se piense que es como antes, pero hace mucho tiempo ya es otra cosa el país, si en algo hemos avanzado es en la creación de conciencia. En los últimos tiempos, a ver, han habido desde luego muchos retrocesos en estos tiempos nos tocó padecer del saqueo más grande en la historia de México. Eso se puede probar y de muchas otras atrocidades o fenómenos. ¿Cuándo se había visto que tuvieran que salir del país a buscarse la vida a Estados Unidos tantos mexicanos? ¿Cuándo se había visto que creciera tanto la llamada economía informal? ¿Cuándo se había visto que rechazaran a tantos jóvenes que deseaban ingresar a las universidades públicas? ¿Cuándo se había visto de que el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal estuviese vinculado con la delincuencia organizada? No, cosas tremendas. ¿Cuándo se había visto de que se convirtieran las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? ¿Cuándo? Ah, pero también han habido cosas buenas, pocas, pero han habido cosas buenas en los últimos tiempos, inventos, creaciones, todo esto de las redes. Es una aportación para los que luchamos por la libertad y por la justicia y por la democracia, imagínense, fue aire puro, puro, fue un gran aliento. Estábamos hablando del control de los medios, de todo lo que se padecía porque habían cercos informativos y se manipulaba de manera descarada a la gente y se formaba la llamada a opinión pública y de repente vienen las redes sociales y cada persona que tiene un teléfono se puede expresar y puede ejercer sus derechos de réplica. Eso es un aporte y muchas cosas. Bueno, la vacuna, ¿cuánto tiempo llevó tener la vacuna para la viruela? 300 años. La trajeron los españoles cuando la invasión. y se descubre y se cuenta con una vacuna hasta principios del siglo XIX. Por eso no creció la población en tres siglos. Por eso también cuando dicen que vinieron a civilizarnos, imagínense, si en tres siglos ni siquiera alcanzamos a tener la población que había cuando nos invadieron en tres siglos y ahora en un año una vacuna para el COVID. Pero ¿qué otra cosa que es importante? El amor a los animales, la defensa del medio ambiente. En eso hemos avanzado muchísimo. que no acaso hace 20, 30, 40 años cuando mucho comíamos tortuga y caguama. se sigue tomando caguama pero ya no se come la caguama. Los niños, los jóvenes que los que vivíamos en los pueblos no usábamos la resortera, el tirador sí, pero el tirador eso ya no. Bueno, son procesos que se van dando. Entonces, ahora se está avanzando en que la gente está más politizada, tiene más conciencia y hay quienes no se dan cuenta, hay que mandarles un telegrama avisándoles. entonces, no pasa nada si un político toma una decisión quién va a juzgar el pueblo. La historia es es la que va a poner a cada quien en su sitio. Yo quiero eso sí agradecer a los que votaron por la reforma a la ley electoral. Ojalá y podamos poner sus nombres. No, pero ahí están los que no votaron. No, están todos, están todos, están los dos. Sí, pero vamos a leer sus nombres. De los 69 fueron, ¿no?, o 67, 69. Pueden ir haciendo. A ver, entonces, léelos tú. Bueno, de los 128 senadores que hay en el Senado de la República, la votación de ayer contó con 122, de los cuales 69 votaron a favor y 53 en contra. Los que votaron a favor, por orden alfabético, porque así está ordenado, es Rocío Adriana, Abreu Artiñano, José Antonio Cruz Álvarez Lima, Cristóbal Aria Solís, Alejandro Almer Tamier, Katia Ávila Vázquez, Claudia Valderas Espinosa, Giovanna Bañuelos, Gabriela Benavides, Raúl Bolaños Cacho, Jaime Bonilla Valdés, Verónica Camino Farhat, Berta Carabeo Camarena, María Cárdenas Mariscal, María Antonia Cárdenas Mariscal, Imelda Castro Castro, Eli César Eduardo Cervantes Rojas, María Guadalupe Covarrubias Cervantes, César Cravioto Romero, Sacil de León Villar, Raúl de Jesús Elén Sangulo, José Ramón Enrique Herrera, Mónica Fernández Balboa, Graciela Gaitán Díaz, Eugenia Galás Caletti, Gabriel García Hernández, Delfina Gómez Álvarez, Adolfo Gómez Hernández, Napoleón Gómez Urrutia, María González González, Santana Armando Guadiana Tejerina, Daniel Gutiérrez Castorena, Citlaly Hernández Mora, Gilberto Herrera Ruiz, Rosalena Jiménez Arteaga, Alejandra Lagunes Soto, María Soledad Luévano Cantú, Marta Márquez Alvarado, Eugenio Martínez Miranda, Casimiro Méndez Ortiz, Lucy Mesa, Marta Michelle Camarena, Arturo del Carmen Mug Cahuich, Elvira Marcela Mora Arellano, Josena Roséspedes, Joel Padilla Peña, Raúl Paz Alonso, Ovidio Salvador Peralta Suárez, Ernesto Pérez Astorga, Sergio Pérez Flores, Blancastela Piña Gudiño, Eduardo Ramírez, Annalilia Rivera Rivera, Navor Alberto Rojas Mancera, Eunice Romo Molina, Nestora Salgado García, Félix Salgado Macedonio, Nancy Sánchez Arredondo, Olga Sánchez Cordero, Cecilia Sánchez García, Gloria Sánchez Hernández, Jesús Trasviña Valderrat, Lilia Valdez Martínez, Griselda Valencia de la Mora, Héctor Vasconcelos, Antares Vázquez Salatorre, Manuel Velasco Cuello, Ricardo Velázquez Mesa, Freida Maribel Villegas Canché, Gonzalo Yáñez y Rogelio Israel Zamora Guzmán. Son los 69 senadores que votaron a favor. Bueno, pues yo les doy las gracias a los senadores y ahora cuando terminen va a pasar esta minuta a la Cámara de Diputados y significa que se va a mejorar el sistema de elecciones no como hubiésemos deseado porque el bloque conservador se opuso a una reforma constitucional y como no se pudo hacer una reforma constitucional no se pudo reducir el presupuesto excesivo de los partidos no se pudo el que no haya 500 diputados sino 300 porque hay 200 plurinominales que no son electos de manera directa en los distritos sino son por las listas que presentan los partidos no se pudo porque se opusieron a que fuese el pueblo el que eligiera a los consejeros del INE sino que sea como ha sido que son los partidos los que eligen y ya sabemos que eligen a pura gente que no tiene compromiso con la democracia y que son capaces de cometer fraudes y de no respetar la voluntad popular ni los derechos ciudadanos los derechos políticos y hay muchísimas pruebas de eso muchas 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 es una vergüenza lo que han significado los fraudes electorales en nuestro país ha sido México uno de los países con más fraudes electorales en el mundo y eso es lo que defendieron ahora los conservadores entonces como no se pudo reformar la constitución es una reforma acotada limitada para no violar la constitución y sólo trata de algunos asuntos que no dejan de ser importantes por ejemplo el que haya austeridad en el manejo del presupuesto del INE porque tenían tienen un gran aparato burocrático con sueldos elevadísimos entonces ahora con esta reforma se logran compactar algunas áreas para que se haga más con menos como todos escuchaba yo que decían los pseudo demócratas de que cómo se iban a quedar sin presupuesto en el INE aquí está el ejemplo cuando llegamos al gobierno y ahí están los datos son públicos la presidencia manejaba un presupuesto de tres mil seiscientos millones de pesos tres mil seiscientos millones de pesos y ahora estamos terminando el año y no vamos a llegar a los seiscientos millones y que era mejor la anterior presidencia no vamos a decir estábamos parejos o estamos parejos en igualdad de circunstancias de tres mil seiscientos a seiscientos de así en todo no hemos comprado un vehículo nuevo para ningún funcionario público no han habido viajes al extranjero sin ton ni son las dos veces que he ido a Washington he ido en viaje comercial de línea comercial y en el primero hasta trasborde bueno y en el segundo no segundo no sí de regreso ¿en qué les afecta? Y lo otro que tiene esta ley que es muy importante pues es que se va a cuidar que no compren los votos porque ¿cómo se llama el promotor social? Claudio Eke González el activista social este es un experto en juntar dinero porque pertenece a los potentados del país y todo lo hacen con dinero entonces la ley cuida que no haya monederos se acuerdan de los monederos de Monex Monex el Monex es como un tamal muy sabroso de Tabasco que se cubre con hierba santa y se rellena pues con pescado y plátano y un buen guiso es un tamal el Mone bueno pues eso es lo que trata la iniciativa en otro tema presidente en en Veracruz este asunto de la transferencia de votos que se aprobó para generar vida artificial a partidos políticos ¿cómo? esta transferencia de votos que se incorporó en la cámara ¿cómo de votos? porque habían dicho que no hay ahí ah pues es que ya no he visto cómo quedó al final no sé si eso quedó sí eso hay que verlo y si en la cámara de diputados consideran de que no debe de hacerse para atrás no le hace que lleve tiempo ¿mande? eso implicaría mayor costo al darle vida artificial a partidos que no tienen realmente apoyo social sí pero si en la cámara de diputados consideran de que eso estuvo mal para atrás ¿mande? ¿es parte del plan B? ¿se va a congelar? ¿se va a congelar? bueno pero que ellos lo debatan y que se defiendan siempre los principios aquí hay algo que es fundamental la democracia en México es el pueblo ya no es la oligarquía entonces si pasa la ley bien sería bueno ayuda pero si no pasa de todas maneras va a ser el pueblo el que va a decidir y va a seguir mandando o creen ustedes que va a ser el grupo de Claudio X González los que van a decidir el futuro del país y de todos sus seguidores sí pero no puedo yo porque no soy omnímodo muy contrario a lo que piensan mis adversarios no soy cacique si 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 lo considero la puedo vetar si si lo considero lo puedo vetar si es un asunto de principios lo hago porque somos demócratas auténticos no farsantes entonces lo que nos importa son los principios cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios no hay que titubear es principios es cuando también se tiene que decidir entre derecho y justicia justicia son cosas que tienen que ver con las convicciones y con la autoridad moral uno de los autoridades recientes es que no había constitucionalidad pero precisamente se le preguntaba por la cuestión moral de que fueron planteamientos que usted se justifica y si no lo mejoran en la cámara y me pasa a mí esto y considero que sí es una contradicción y que sí afecta como dice el compañero la veto aunque se invalide todo por encima de los principios nada en otro sí si hay contradicción si si hay contradicción si es así hay contradicción en otro tema presidente y además no es posible de ninguna manera este hacer algo encubierto o que o que de la impresión que se está actuando de manera tramposa eso tiene que ver con el bloque conservador esos son muy falsarios y cretinos estaba yo viendo ayer por ejemplo a este de álvarez y casa es un farsante pero por completo sí pero esta señora pues es más vamos a decir auténtica ya es como los charros del movimiento sindical que decían soy charro y qué o sea este es así es este cínica pero el otro es muy hipócrita por ejemplo defensor de derechos humanos independiente cuando estaba en derechos humanos siempre vinculado al conservadurismo al panismo y estábamos nosotros protestando por el fraude electoral condenó nuestra manifestación y luego se fue a un organismo de derechos humanos a nivel internacional de esos también que son una farsa no sé cómo se llama ese organismo Comisión Interamericana de Derechos Humanos o sea nunca nunca hacen nada de esos más que servir de alcahuetes muchísimo 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 este cobran por eso y luego que independiente y dónde termina pues en el conservadurismo lo que es pero engañan a muchos sí este son muy hipócritas es lo que me dijo y una vez lo comenté aquí una vez me dijo Monsiváis Carlos Monsiváis me dijo la única doctrina de la derecha es la hipocresía Presidente en otro tema en Veracruz se ha registrado un índice delictivo a la baja no obstante pese a estos números positivos algo llama la atención la semana pasada el especialista en narcotráfico y columnista Ricardo Ravello manejó que existe una investigación de la DEA sobre la protección en esa entidad de líder de un cártel en Caborca José Gil Caro Quintero tras la detención en julio de su tío Rafael Caro Quintero lo grave es que se señala que en Veracruz lo grave que se señala que es que en Veracruz donde se tiene resguardado al capo quien posee propiedades específicamente en Vega de la Torre a la Torre a donde llega un alto funcionario estatal para tomar acuerdos mis preguntas mis preguntas son las siguientes presidente autoridades federales de su gobierno tienen conocimiento de esto y hay alguna investigación en curso de ser así qué opinión le merece la complicidad en un estado gobernado por la 4T que se proteja a delincuentes no se está protegiendo a nadie Cuitelagua es un hombre honesto tenía tiempo que Veracruz no tenía un gobernante honesto como Cuitelagua nada que ver con los anteriores hagan nada más ahí un repaso se los dejo de tarea de los que han gobernado Veracruz en los últimos tiempos mi estado Veracruz de gente buena de gente trabajadora tienen un gobernador a la altura de las circunstancias tuvieron durante mucho tiempo puro gobernador mediocre y ladrón mis paisanos Veracruz ahora no es así y hay que tener mucho cuidado con estos reportajes porque les hablaba yo de un reportaje lleno de mentiras muy tendencioso del New York Times de otro igual este no de seguridad el del New York Times sí sobre seguridad creo que hasta es premio al periodismo el que hizo el reportaje pura información de la DEA y de las otras agencias de Estados Unidos pero además un choro mareador porque sí me llamó la atención y empecé a leer y a leer y a leer cómo vine a perder el tiempo en todo esto pero bueno es mi trabajo tengo que estar pendiente pero luego el Washington Post otro reportaje lleno de falsedades el Washington Post el periódico que hizo la investigación para destituir a Nixon convertido en un pasquín que se están destruyendo los tesoros arqueológicos de México con el Tren Maya seguramente todo esto con la asesoría de Aguilar Camín o de ¿cómo se llama el otro? Krause imagínense para que el finado Fuentes haya llegado a decir que tenía muy buena amistad con Paz hasta que se atravesó una cucaracha ya se los dejo de tarea para que mi última pregunta presidente desde hace más de un año compañeras trajeron con usted el tema de corrupción y tráfico de influencias en el tema inmobiliario en Puerto Vallarta en especial el tema de conchas chinas en la construcción del desarrollo carmelinas que no cuenta con permisos de impacto ambiental violando el uso de suelo y ya van en el noveno piso excediendo el límite permitido gracias a usted señor presidente la secretaria María Luisa Alvores nos ha prestado todo su apoyo sin embargo no se ha logrado la cluxura de dicha construcción la comunidad afectada está preocupada por la dudosa actuación de la profepa al no actuar conforme a la ley al no actuar de inmediato se corre el riesgo que otros desarrollos empiecen a construir con el mismo modo corrupto de obtener amparos y pasar por encima de la ley mi pregunta es señor presidente ellos quieren saber qué más pueden hacer para defender sus patrimonios en torno ecológico cultural y natural gracias pues hay que seguir insistiendo lo ha estado atendiendo este caso María Luisa Alvores y le vamos a pedir que ella continúe atendiéndolo y también decirle ahora que estás hablando de los edificios que ahora que estuve en Veracruz que inauguramos la primera etapa de la rehabilitación del fuerte de San Juan de Ulúa encontré de nuevo el edificio ese que hicieron de manera ilegal en el centro histórico que es una afrenta al puerto de Veracruz todo por influyentismo pero el INA el gobierno del estado ha estado presentando recursos amparos y son muy influyentes los dueños del edificio porque han ido ganando ahí hay un juez que les da la razón a quienes están violando completamente una zona que pertenece al patrimonio histórico imagínense el puerto de Veracruz el malecón donde se firmaron las leyes de reforma donde vivió Juárez donde se estableció el gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza donde se expidió la ley agraria del 6 de enero de 1915 es toda la historia donde desgraciadamente desembarcaron los marinos para invadirnos en 1914 marinos estadounidenses y antes habían desembarcado españoles que tenían tomado precisamente el fuerte de San Juan de Ulúa y luego los franceses con la llamada guerra de los pasteles entonces es una de las joyas culturales históricas más importantes del país y ahí un adefesio un edificio nada más por influyentismo político vamos a seguirlo tratando este asunto y lo que mencionas de Vallarta igual igual lo vamos la ley de reforma del trabajo presidente felicidades porque se incrementa el número de días de vacaciones eso tampoco les gusta a los conservadores no les gusta a los conservadores pero bueno ya está y felicidades a todos los legisladores y muchas gracias nos vemos mañana es una decisión que corresponde al Congreso de Puebla el elegir al gobernador sustituto gracias